Es básico, nada me desviste, la muda es una palabra buena si quieres contar un chiste Mi disco es tu disco, o puede ser tu mixte, yo nunca me resisto si alguien se me resiste El tiempo pasará, no hay eclipse, que dure para siempre, te espero en el borde de la elipse Si estás triste, pensando en lo que fallaste, en lo que no te follaste, o en lo que no dijiste Ya no rockeo, he vuelto al rollo feo que amo, y no sufro aunque me pisen las espumas Tengo puesta la vacuna, vivo en el llano, peso una tonelada y paso un kilo de los gramos Tengo lagunas, sueños de goma espuma, los que un porro de maría me fuma a mi Tengo pesadillas con su sonrisa loguna, a veces creo que morí al nacer y mi tumba fue la cuna Los coches no me ponen, sigo buscando la suerte fuera de los cupones y la lotería Acércate si quieres compañía, aléjate si vienes a robarme energía y condiciones Por si no lo sabías, no he venido a dar lecciones Hoy igual que ayer, se me caen los pantalones, no creo en profecías Cuando me lo preguntan, siempre digo con orgullo, sí, esta boca es mía Es básico, nada ya me asusta, poco es lo que llena mi vacío, mucho lo que me disgusta César Augusta, roba sueños de poetas, ya no lloro, profetas de la torre del oro ¿Cuál para trusta? Mi verso es experiencia, me burlo de la alfombra roja, bajo la sombra de la impaciencia Procuro guardar la esencia, tengo licencia, para rimar coherencia, guardo silencio por la conciencia Yo soy poeta de cante fondo en el hip hop, soy constante corredor de fondo Llorando sangre compongo, sueño y escribo cuando agarro el tren con última parada en el olvido Soy hombre de pocas palabras, cuando hablo, cuando canto, soy más de frases largas De noches amargas, de pesadas cargas, es una vida muy corta que una pena tan grande embarga No soy un líder, ni un dealer, ni un killer, ni un filler, más bien soy un alfiler Sí que corre pay, tires porque tengo ya miles de texto sin textiles para acabar los despires Y les suelo dar vida en palabras y esto es tan cierto Busco entre las musas como agua en el desierto, a mar abierto, batallo como un pirata En país de tuertos, sueño despierto en un mar de plantas Es básico, que ahora toca escuchar, porque a veces manas a dejar de luchar Y aquí hay espadas que se rompen cuando chocan con un verso Y labios que se mueren por no saber dar besos Yo sé que mi silencio es más valiente que tu ruido Porque no le tiene miedo a la sequía ni al olvido Aquí hay días en que crece cualquier verso que se siembra Y otros en los que parece que la tierra nació muerta Pero sigo siendo el mismo aunque mi prosa esté de luto Sigo dando gracias por la piel con que disfruto Yo soy de los que piensa que cada palabra es oro Y obtengo la recompensa en cada párrafo que imploro Mira, lejos de todo pero cerca de mí Y ven al país de los MCs que se cansaron de huir Palabra no es gran cosa pero es todo lo que tengo Herida y orgullosa rosa que deshoja el viento Era un chiquillo que quemaba el calendario Hoy cualquier bordillo me sirve como escenario Ya conozco a mi adversario y reniego de su competi Pues mi labio de corsarios más de Mario Benedetti Yo sigo viviendo muriendo en cada palabra Sentado frente al tintero esperando a que el cielo abra Sin nada más que un par de frases en los dientes Y toda una colección de besos locos impacientes Rapsus Play Salido el increíble Juan Ignaca Zaragoza Sevilla Connection Again and again and again Gia Gia Gia